Maneras prácticas de emigrar a Canadá es el tema de este video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Oscar. El propósito de este canal es compartir con ustedes información valiosa sobre Canadá para que el proceso de inmigración y adaptación en este país sea lo más llevadero posible. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo video. Antes de continuar con el tema, quiero aclarar que no soy agente migratorio, no tengo agencias de inmigración, no conozco a ningún agente migratorio, ni tampoco trabajo con nadie acerca de inmigración. Así que lo que te voy a contar es lo que yo he visto y vivido en mis más de 15 años en este país. ¿Ok? Entonces, una de las maneras de venir a Canadá, una de las maneras prácticas de venir a Canadá es a través del sponsorship o apadrinamiento, en especial o en específico, casarte con un canadiense o un residente permanente. He visto mucha gente que viene acá solo, dejan a sus parejas en sus países y con el tiempo ya van, se casen y los traen. En esta manera, el padrino o el sponsor solo tiene que demostrar al gobierno que tiene los medios económicos para mantener a su cónyuge. Y en tu caso, que vas a venir a Canadá, no te van a pedir idiomas, no te van a pedir estudios, no te van a pedir experiencia laboral, nada de esas cosas, ni examen inglés. A lo mucho te pedirán que pases o que demuestres un certificado de antecedentes penales y que pases, obviamente, los exámenes médicos. Ahora, el matrimonio, obviamente, tiene que ser legal, tiene que ser real. Estoy hablando de que te cases por amor, no por conveniencia. Yo he visto mucha gente que se casan, por amor, obviamente. Mucha gente que viene, dejan a sus parejas en sus países, como ya te comenté. Y con el tiempo ya se casan. Las personas que están acá van a los países donde están sus parejas, se casan y cuando llegan a Canadá, hacen los papeles. Para este tipo de apadrinamiento, el proceso de migración o el proceso para que se hagan los documentos, para que puedas venirte a Canadá, es súper rápido. Yo he visto gente que demora, o que le ha demorado, unos seis meses en hacer todo el trámite. Porque Canadá busca que la gente se reúna, o que las parejas se reúnan. Entonces, dan prioridad a ese tipo de personas, a ese tipo de casos. A pesar de que no te piden idiomas o más, yo te sugiero que sí vengas con algún tipo de idioma para que tus opciones, una vez que estés acá, sean más abiertas, tengas más opciones de buscar trabajo, de estudiar, o incluso de contactar con nuevos amigos, el día a día, etc. Como ya te comenté, el padrino solo tiene que demostrar que tiene los medios suficientes para mantenerte por un tiempo y una vez que está eso listo, no hay ningún problema, puedes venir inmediatamente. Bueno, cuando te den los documentos, obviamente. La segunda manera es venir como trabajador extranjero, trabajador temporal. Hice un video acerca de cómo buscar trabajo en Canadá desde tu país. Te voy a dejar el link acá arriba, para que lo puedas ver detenidamente. Y ahí hablo en que puedes usar tus contactos, si tienes acá gente, amigos, conocidos, etc., familiares, acá en Canadá. Otra manera es a través de las agencias de empleo. Otra manera es, u otra forma, es contactando directamente a los empleadores, llamándolos o mandándoles un e-mail. Y otra manera es usando los recursos en línea, las páginas web de búsqueda de empleo acá en Canadá. Dependiendo de lo que estás buscando, dependiendo de tu carrera, profesión u oficio, te van a pedir más o menos idioma, más o menos requisitos desde el punto de vista educativo. Para esto, muy probablemente, el empleador va a tener que aplicar ante el gobierno canadiense para obtener un LMIA. Hice un video acerca del LMIA, que lo puedes ver acá arriba también. Y si tienes la opción de venir a trabajar de forma temporal con un permiso de trabajo, ya estando acá en Canadá, ya puedes aplicar a la residencia permanente. Obviamente, una vez que cumpla los requisitos que pide el gobierno canadiense, y por ahí ya puedes traer tu familia y hacer ya tu vida acá en Canadá de forma legal y permanente. También ten presente que si tu país tiene un tratado de libre comercio con Canadá, como por ejemplo en este caso, creo que Chile, Perú, Colombia y por ahí Panamá, me parece que tienen convenios o tratados de libre comercio con Canadá. Y si trabajas en una empresa que tiene sucursales, filiales acá en Canadá, también podrías hacer la opción de que te transfieran acá. Y ahí, en ese caso, no te van a pedir LMIA. Obviamente tienes que tener la oferta de empleo, pero el trámite en sí es mucho más fácil, si se puede decir. Obviamente la empresa también tiene que hacer un trámite, pero bueno, es una de las maneras que podrías analizar también si estás en esta, o si tienes esta opción. Otra de las maneras prácticas de venir a Canadá es venir como estudiante internacional. Si bien es cierto, es una manera práctica, pero también es una de las más costosas, o la más costosa, si se puede decir, porque tienes que tener los medios suficientes para poder mantenerte el tiempo que duran tus estudios y también para pagar tus estudios. Generalmente, dependiendo de la provincia, dependiendo del programa, es entre uno o dos años académicos. Muchas universidades canadienses y colleges están entre los mejores del mundo, así que por ahí podrías escoger uno que se adapte a tus necesidades. Te sugiero que si vienes por esta opción como estudiante internacional, investigues la parte de nominación provincial cuando escojas algún centro educativo, alguna universidad o algún college, para saber los requisitos que piden las provincias una vez que te gradúes. Muchas provincias requieren que tengas empleo luego de la graduación y que hagas un testimonio, que hagas una promesa de quedarte en la provincia por un tiempo determinado. Yo sé que las provincias, por ejemplo, Manitoba y las provincias del Atlántico canadiense, como New Brunswick o Nueva Scotia, están pidiendo gente. Entonces, por ahí podrías también investigar si es que se te haría más fácil ir a estudiar esas provincias para que luego te den la residencia de una forma más rápida y más fácil también. Bien, como te comenté anteriormente, el único tema o la única parte negativa de esta manera de venir como estudiante internacional es el costo. Pero si tienes los medios, yo no habría ningún problema. Y obviamente estar dispuesto a estudiar, porque dependiendo de tu edad, tus circunstancias, podrías invertir tiempo en estudiar algo solamente por venir, también es un poco estresante, se puede decir. Pero bueno, es por un fin, que es venir a Canadá de manera permanente y por ahí traer a tu familia. Y la última manera es venir como turista para hacer contactos con potenciales empleadores acá en Canadá. Si tienes la posibilidad de venir como turista, podrías ver esta opción. Ahora mucha gente está trabajando desde casa por el COVID, entonces no tienes que renunciar a tu trabajo o pedir permiso o licencia. Puedes venir acá, trabajar mediante una conexión de internet y a la vez empezar a hacer contactos, mandar tus CDs, llamar a potenciales empleadores, a headhunters, quedar en entrevistas y por ahí, ¿quién sabe? Se te pueden abrir las puertas, de repente hay un empleador que requiere tus servicios y si es así, tienes que regresar a tu país para hacer el trámite de visa de trabajo para venir a trabajar acá. Obviamente si tienes una oferta de empleo y si el empleador requiere obtener el MIA. La manera más fácil, creo yo, de las que te acabo de exponer es venir o casarte con un ciudadano o residente canadiense. En las otras maneras vas a requerir un cierto nivel de idioma, un cierto nivel de estudios, porque si vienes, por ejemplo, como trabajador calificado, te van a pedir, dependiendo el trabajo, el tipo de trabajo, un nivel de inglés o francés aceptable o según el trabajo también, estudios. Igual, si vienes como turista, si vas a buscar trabajo también, dependiendo del trabajo que sea, te van a pedir un nivel de más o menos inglés o también algún tipo de requisitos académicos. Si vienes como estudiante internacional, vas a tener que dar examen de inglés para que te acepten en el programa que estás buscando. O sea, no es así tan, se puede decir, tan fácil para poder venir. Te van a pedir una serie de requisitos. Si bien, de esta manera son prácticas, pero ninguna es fácil. Como te comenté también en otro video, la única manera que tú puedas abrirte camino acá es teniendo mucha disciplina, tener un compromiso contigo mismo. He visto mucha gente que viene, a veces se frustra porque no pueden conseguir trabajo, y veo el idioma. Ahora, si no quieres venir como turista, si no quieres venir como estudiante, o si no quieres buscar el trabajo de tu país, bueno, y si hay otras maneras, como por ejemplo el Express Sentry, ¿no?, que es un sistema de puntaje. Hice un video acerca del Express Sentry, que lo puedes ver por acá arriba, ¿no?, para el lado federal. Es que te van a pedir un cierto puntaje, si tienes experiencia laboral, si tienes los idiomas, si tienes edad, ¿no?, etc. También hice un video para emigrar a Quebec como trabajo calificado. También te voy a dejar por acá el link, lo puedes ver a tu conveniencia, ¿no?, que también te van a pedir ciertos requisitos. De repente, tú cumples con los requisitos, tanto para ir a Quebec como para ir al lado federal, bueno, y te vienes de frente como residente canadiense, ¿no? Pues, de repente, sea la mejor manera para ti, la mejor estrategia. Obviamente, todo va a depender de tu situación. Cada situación es diferente. Yo te mentiría si te dijera, pues, que vengas de esta manera, ¿no? Yo te doy solamente las opciones. Ya tú tienes que ver qué caso se acomoda mejor a tu situación. Si vienes por Express Sentry, vas a tener que demostrar al gobierno canadiense, ¿no?, de fondos suficientes para poder mantenerte. Si vienes en familia, obviamente el monto es más, ¿no? Yo creo que para, si vienes soltero, por ejemplo, el monto, si no me equivoco, a la fecha es algo de 12 mil dólares canadienses que tienes que demostrar para que puedas proceder con esa opción, ¿no? Obviamente, aparte de pagar los servicios que te cobran, estudiar inglés o francés, dar los exámenes de inglés o francés, etc., ¿no? Es un proceso también tedioso, pero bueno, es por una causa, ¿no? Yo también pasé por ese proceso cuando vine a Canadá. Yo vine a la provincia de Quebec, ¿no? Y yo te voy a contar cómo hice en otro video. Pero bueno, yo también tuve que poner de mi parte, ¿no? Hacer el sacrificio de estudiar el idioma, dar los exámenes, obtener todo lo que piden, ¿no? Es tedioso, pero bueno, era para un fin y tuve que tener, obviamente, mucha disciplina, mucho compromiso para poder lograr eso. No te frustres, no tiras la toalla antes de tiempo. Siempre hay opciones, siempre hay maneras. Tienes que ver la mejor estrategia que se acomode de tus necesidades. Suponiendo que vengas o que te cases con un ciudadano canadiense y vengas por el apadrinamiento, si bien es cierto, no te van a pedir mayor cosa, solamente al padrino que demuestre su ciencia económica, es importante también que vengas a un cierto grado de idioma, ¿no? Porque imagínate, quieres estudiar acá, no vas a poder porque no sabes el idioma. Quieres trabajar, vas a tener que de repente trabajar en, bueno, en trabajo de repente que no son o no esperabas por, obviamente, no conocer el idioma. Entonces, el idioma es importante acá, ¿no? Es un tema de que si quieres que se presenten las oportunidades, vas a tener que ver el idioma, ya sea para estudiar, para trabajar, incluso para ser amigos acá, amigos canadienses, o no solamente canadienses, de otras partes del mundo, ¿no? Que vienen acá y solamente se comunican en inglés o en francés si estás en Quebec, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tengas todo esto en consideración. Y, bueno, yo te digo lo que sé, lo que he visto en todo el tiempo que tengo acá. Yo tengo ya acá más de 15 años. Y espero que esta información que te acabo de dar sea o haya sido de mucha ayuda, de utilidad para ti o para alguien que conozca que quiere mirar a Canadá. Si te gustó este video, regálame un like. No olvides de suscribirte a este canal y apretar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video. Conmigo será hasta la próxima y espero que te encuentres muy, muy bien. Gracias. Chao. Chao.